Obviamente, ningún contrato con el Estado puede continuar sin una garantía pertinente. Obviamente, vamos a solicitar, y Jindal lo sabe, para reiniciar los temas, se tendrá que emposar una nueva boleta. Por ahora, los ejecutivos de la SM estamos abocados a darle continuidad al contrato. Si existiera alguna paralización, tiene que ser momentánea o por razones técnicas o administrativas internas de Jindal. No le han comunicado nada. No tenemos ningún dato oficial de que se suspenda el contrato y el proyecto. Jindal se ha negado terminantemente a que nuestros auditores ingresen a la información. Pese a que esa información, según contrato, es propiedad de ambos. Tenemos actas de notario, y ellos han esperado la acta de notario, y está documentado que no han permitido el ingreso de nuestros auditores. Además de lo que se alega por las partes, el fruto efectivo es la exportación de unos 20.000 toneladas de mineral y el ingreso a las arcas del Estado de unos 40.000 dólares. Es todo lo que... ¿Solo 40.000 dólares? Es lo que según contrato corresponde. Gracias. 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 Gracias.